Hola, hola, ¿cómo están? Dice hola, mamá. Aquí con un video nuevo, aquí en unas horas de trabajo. Como les dije en un video anterior, yo trabajo con dos familias. En un video que grabé con ustedes, ya les enseñé con la pareja de ancianos, ahora me toca con la mamá. Le digo crema porque así le decimos de cariño, que quiere decir abuela en español. Crema es abuela en español, y así le decimos de cariño a ella. Y vamos oyendo la música de Vicente Fernández. Ah, crema. Sí, crema habla poquito español. ¿Poquito, crema, o bastante? Muy poquito. Muy poquito. Y le gusta mucho la música de Vicente Fernández porque su pareja, your boyfriend, grandma, it was Spanish, right? Ajá. Que su pareja era hispano. Y ella pues habla un poquitito de español. Y le gusta mucho la música de Vicente Fernández. Y cada vez que salimos, la música que le pongo en mi carro para tenerla contenta, para hacerla feliz. Y ahorita vamos a comer, a almorzar. Vamos ahorita y la iba a llevar a su pelo, pero ya se nos hizo tarde y yo solo con ella estoy unas horas. Y pues ya para la otra la voy a llevar a su pelo. Ahorita vamos a ir a almorzar y le voy a llevar un poquito allá donde vamos a estar comiendo, ¿ok? Es que bienvenido a cada uno de ustedes. Y les presento a grandma. What's your name, grandma? ¿Tu nombre? Molly. Molly. Sí, Molly. Ella tiene 90... How old are you, grandma? 84. No, 94. 94. 94 años de edad. Y ella es de todo, bien bonito el modo de. Ah, grandma. We like to go out and having fun, ¿eh? Yeah. Betcha. Sí. Le digo yo de que nos gusta salir y pasarla bien juntas. Nos divertimos bastante. Y pues ahorita les voy a grabar cuando ya lleguemos a comer. Y nos vamos a ver. No puedo darle mucho volumen al radio cuando grabo. Porque me dan copyright, que quiere decir de que no, que me, como no es, esta canción tiene dueño, me puede ver YouTube bloquear mis videos. Y, pero estoy aclarando ahorita, ¿verdad? Pues ahorita aquí vamos ya casi llegando al restaurante con a grandma. Y, pues, aquí mostrándole un poquito de lo que yo hago con ella. Es un trabajo un poquito diferente a la anterior que tengo en el otro video. Es lo bueno que ella es a todo dar. A grandma. Sí. ¿Y a todo dar? ¿Y a todo dar? ¿Sabes lo que significa? Todo dar. Todo dar. Oh, algo. Coge. Y ahí pido disculpa por mi inglés. Mi inglés no es perfecto. And grandma. My inglés no es perfecto, ¿verdad? Oh, that's pretty darn good. Lo poco de inglés que yo puedo, este, lo he aprendido aquí en Estados Unidos, solo de escucharlo desde que vine a este país, solo de escucharlo, lo he aprendido. Soy bien curiosa, me gusta, este, cuando doy una palabra nueva la pregunto y ya, para seguir aprendiendo, pero he trabajado, este, en los trabajos he aprendido también. He aprendido también en los puros trabajos, de ahí, este, solo de escucharlo o, este, ver las personas cuando hablan, que veo cómo mueven la boca y todo eso. No. Cuando uno tiene curiosidad, uno aprende lo que sea. Pero nada más. Y pues, un poquito, pero ya me defiendo que sea un poquito, como que pueda. Aquí, right here, grandma. They don't have that space, and they no tienen el espacio, and they siempre nos parqueamos. Do you think I can fit in there? I don't know, I can't fit in there. Ah, no, it's too small. I can no keep in there, and they siempre me parqueo, pero bueno, aquí me voy a parquear. Ya, ella, la abuela va aplaudiendo, huh, grandma? Yeah. You was clapping. Clapping, grandma. Clapping, 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 Clapping. Sí. Ella es bien divertida, bien bonita de trabajar con esta muchacha. Muchacha de 94 años. Ja. Bueno, ahorita la voy a bajar y les grabo cuando estemos adentro. A ver qué ordenamos de almorzar. Aquí estamos ya sentados. Sentados, yo voy a tomar un café. Ven, y la abuela un iced tea. Y la abuela un iced tea. Aquí está la abuela. Hola, grandma. Say hi, grandma. Hi. What are you going to eat, grandma? I don't know. No sabe qué va a comer. Huevitos. Huevos. Huevos, medio, aguadita la yema. Papas. Lo que vamos a desayunar, almuerzo, pero desayuno pedimos para almuerzo. Este es el lugar favorito de ella, donde venimos a comer cada vez que vengo a trabajar con ella. Ella está comiendo huevito, hash brown, mi papá, y Tofino y yo, mis French toast, un poco de tofino, y mi café. Yo creo que aquí vamos ya, 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 este, desayunamos. Como digo, fuera desayuno, bueno, aquí ya es mediodía, pero a ella le gusta venir aquí a comer desayuno, porque aquí hay desayunos todo el día. Que ahorita vamos, vamos a, a otra tienda, a la tienda, a comprar unas cosas personales de ella. Y como siempre, oyendo su música favorita, Vicente Fernández, grandma. ¿Sí? No le voy a dar mucho volumen, porque le digo, le voy a agarrar copyright. 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 Este, ya después la voy a dejar a su casa y me voy a, ya, recoger a mis hijas a la escuela. Le digo que ella es bien buena onda, la pasamos bien a gusto, a juntas. Solo de pata de chucho andamos. You know what is pata de chucho mean in English, grandma? No. That's a word from, uh, from El Salvador. It's something like, uh, we like to be outside. Chucho means dog. We call, the real name is perro. The dog, real name is perro. But on Sabbath we call chucho. And perro, both. To the dog. Trabajo como menos de 10 minutos. Vamos a ver trabajo. Hi. Aquí estamos, hola. Aquí estamos ya con la parte final de este video. Quería, este, enseñarles a ustedes un poquito de lo que yo hago ya, de mi segundo trabajo, mi otro trabajo. Pues aquí vamos ya con la grandma. Llevamos llenitos. Thank you. Llevamos llenitas, contentas. Ah, grandma. I said we are, we are full and happy now. Yeah. Yeah. Y pido disculpa otra vez por mi inglés. Que no está perfecto. Pero, vale algo, sal. Sale algo. Este, me ayuden algo para, para defenderme en mis trabajos. Como les digo yo, lo poco de, un poco de inglés que tengo, lo, así nomás lo he aprendido, escuchando a la gente, nada más. Bueno, espero que os haya gustado este video, aquí con la abuela. Y pues, este, nos vamos a ver un próximo video, si el señor lo permite. Y gracias por, por ver mis videos. Y pues, este, los invito a que se suscriban a mi canal y vean el contenido de lo que tengo. De mis videos ahí. Y recuerden que mis videos no son solo de recetas, ni, este, tampoco son solo de que hay en la casa, ¿no? También tengo, esta variedad, es la variedad la que tengo ahí. Y pues, los invito a que se suscriban y activen la campanita. Y pues, nos vamos a ver un próximo video, si el señor lo permite. Así es que, hasta pronto y nos vemos. Ok, grandma. Say, salud, bye. Bye, salud. Put your finger like that, grandma. Right here, on the camera. On la cámara. Arriba al dedito. Bye, salud.